Book 2 El viernes El sábado El domingo La semana Desde el lunes hasta el domingo El primer día es el lunes El primer día es el lunes El segundo día es el martes El tercer día es el miércoles El cuarto día es el jueves El quinto día es el viernes El quinto día es el viernes El sexto día es el sábado El sexto día es el sábado El séptimo día es el domingo El séptimo día es el domingo La semana tiene siete días La semana tiene siete días Nosotros solo trabajamos cinco días Nosotros solo trabajamos cinco días Nosotras solo trabajamos cinco días Por favor visite www.book2.de para el libro y textos El primero es el primer día es el viernes